Buenas tardes ingeniero Nosotros vamos a exponer Lo que vendría a ser el producto de unidad Número 2 Que vendría a ser el problema En investigación en ingeniería mecánica Bueno, como tesista Número 1 Bueno, tenemos Mi persona Que vendría a ser Huerta Cabrejo Sanderson Jengner Y el tesista Número 2 Que vendría a ser mi compañero Príncipe Campos Giuseppe Rene El docente De curso Doctor ingeniero Castillo Álvaro Robert William Bueno Vamos a empezar por el título Que nosotros hemos propuesto Que es el diseño De una cámara climática De menos 70 a 177 grados celsius De ensayos de envejecimiento Acelerado en metales Para analizar el tiempo debido Bueno ¿Cómo hemos propuesto este título? Primero hemos tenido en cuenta Lo que vendría a ser nuestras variables Tanto independiente Como dependiente También hemos considerado Bueno, este parámetro Que vendría a ser los celsius Y también Lo que se va a realizar O sea, qué es lo que vamos a tratar de hacer Con este diseño Y hallar lo que vendría a ser Este verbo clave Que usted nos mencionaba Que tiene que estar presente En el título Y también Qué es lo que se va a lograr Con este diseño Bueno Vamos a empezar con el Primer apartado Que vendría a ser La formulación del problema De investigación Primero Vamos a tener Lo que es la línea De investigación Bueno Este diseño Básicamente Sigue por la línea De lo que vendría a ser Con el tema De refrigeración Y a la vez También con Lo que vendría a ser Materiales Uno Están En simultáneo ¿No? En este diseño ¿Qué podríamos lograr? Bueno Luego seguimos Con el planteamiento Del problema De investigación Bueno Nosotros Nos hemos centrado En lo que es Nuestra facultad De ingeniería mecánica De la Universidad Nacional Del Santa Que es Bueno Su sede central Está en la ciudad De Nuevo Chimbote Y bueno Y está Tiene O contiene Nuestra carrera También Bueno En sí Nos hemos basado En lo que ¿Qué es lo que le hace falta ¿No? A A nuestra facultad Primero partió Bajo una anécdota En estos Que hemos ido Con estos Cursos En el transcurso Del año Nos hemos dado cuenta Que Hemos necesitado Ir a otras escuelas De la Universidad Nacional De Santa Para poder Realizar Nuestro Nuestro Nuestra clase Práctica Es decir El problema Vendría a ser Que no contamos Con equipos En este caso Por ejemplo Una cámara climática Pongo de ejemplo ¿Por qué? Porque Especialmente En un curso Que vendría a ser De refrigeración Básicamente Tuvimos que ir A la facultad De agroindustrial Para poder hacer El análisis De refrigeración Sobre una cámara De refrigeración Que básicamente La facultad De agroindustrial Si la tiene Y es por eso Que bueno Nos basamos en eso En que ¿Por qué nosotros No tenemos Un equipo Para poder Realizar nuestro Propio análisis? Es por eso Que nosotros Básicamente No hemos basado En esto En el siguiente Párrafo Podemos detallar ¿No? Que la escuela De ingeniería mecánica Con el transcurso Del tiempo Bueno Se ha ido implementando De a pocos Porque es Una carrera nueva En lo que vendría a ser La Universidad Nacional Del Santa Pero Sin embargo No Actualmente Como lo vengo a decir No cuentan Con equipos Suficientes Es por eso Que nosotros Como estudiantes Con mi compañero Vamos a Hacer lo que es Tratar de diseñar Una cámara Climática De ensayo De envejecimiento Acelerado ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Nos va a permitir esto? El funcionamiento De componentes Como vendría a ser Lo que es El compresor El evaporador El condensador Y lo que vendría a ser Una válvula de expansión Y además También analizar Respecto a lo que Vendría a ser La vida útil De los materiales Podemos tener Los materiales De construcción O estructuras Y componentes Eléctricos Bueno En el siguiente Apartado Vamos a Bueno La pregunta es ¿Dónde? ¿No? Bueno Ya lo había explicado En el planteamiento De problema Que vendría a ser La Universidad Nacional Del Santa De Nuevo Chibote Bueno Producto y servicio ¿Qué hace? ¿Qué se va a producir? Entonces Nosotros lo que vamos a realizar Con esta cámara Es un ensayo De envejecimiento Acelerado Y bueno ¿Cómo se va a realizar Este proceso? Este proceso Se realiza En simular Un ambiente Dentro de una cámara A través de alteraciones De temperaturas Es decir Vamos a programar En un tiempo Determinado Estas temperaturas ¿No? Se va a ir alterando Para poder realizar Lo que vendría a ser El ensayo De envejecimiento Ahora En portafolios De activos Nosotros tenemos En cuenta Nuestro Lo que se va a trabajar ¿No? Vamos a trabajar Materiales Entonces ¿Qué es lo que Nosotros vamos A analizar? Vamos a analizar Los Bueno Son los materiales De estructuras Que normalmente Nosotros Tenemos que tener En cuenta Ya Como nosotros Como ingeniero mecánico Entonces Hemos considerado Estos materiales Son algunos ASTM A615 El A36 El A653 Y la UNE De 10 025 Y 11 Bueno Siguiendo Tenemos que Describir El problema De investigación Bueno Nosotros Hemos Tratado De Investigar Indagar En artículos De investigación Y hemos contado Con cinco citas Que hemos considerado Esenciales Tenemos Como uno De los problemas La limitación ¿No? De realizar Esta cámara climática O sea Nosotros Como alumnos Nos Nos cuesta O sea Por Todo lo que Vendría a ser Eh Lo económico Entonces En la actualidad Bueno Vamos a citar Acá A Parada Cabrera Zambrano Tapia Que nos dice Que en la actualidad Dice Nos dicen Que se tienen Cámaras de envejecimiento Acelerado De diferentes De diferentes marcas Las cuales Tienen Un elevado Costo Debido A un inconveniente Debido A bueno Debido a este inconveniente Nos dice Que es necesario Diseñar una cámara Pero que cumpla Con las mismas condiciones Que lo De una cámara Profesional Esto Garantiza Estas condiciones Que Se van a seguir Parámetros Y procedimientos Normados Con las cuales También se construyen Lo que vendría a ser Las cámaras Profesionales Otro Problema de investigación Son que generalmente Estas cámaras climáticas Tienen otras aplicaciones Eh Eh Bueno Cómo decirlo Eh Informaciones Como para los temas De agroindustria De agroindustria Farmacéutica Entre otros Bueno Aquí hemos citado Cuatro Eh Artículos En uno Nos habla Sobre los recubrimientos Galvanizados Que Estos van a estar Eh En Condiciones Frente a lo que Vendría a ser La corrosión Corrosión Amosférica De materiales Y Bueno Nos dicen Bueno ¿Qué nos dice Suárez Villar Corvo Y Rigoberto Nos dice Que Frente a la corrosión Amosférica De materiales Este Nos dice Que es demasiado Alta Y depende De condiciones Climatológicas Del lugar Y de presencia En la atmósfera De contaminantes Agresivos Como son los óxidos De azufre Y cloruro Estos Últimos Típicos De las zonas Costeras Prácticamente Van a simular ¿No? Dentro de una cámara Todos estos Eh Como decir Los Bueno Condiciones En que se va A realizar Los recubrimientos Galvanizados O los que van a estar Los recubrimientos Galvanizados Otro tema Son los Ovinos Eh Bueno Este es un Realmente es un tema Que nos sorprendió Eh Nos dicen que O sea Estos ovinos Existen Diferentes Razas Eh Y cada uno Tiene diferentes Pelos Entonces Algunas van a tener Más superioridad A otras A diferentes Temperaturas ¿Qué nos dice Eh Pérez Y otros Nos dice que Genéticamente Los ovinos De las razas De pelo Han mostrado Mayor superioridad Con tolerar Temperaturas Ambientales Altas Que la mayoría De las razas De lana Vamos a nombrar Aquí un ejemplo Corto nada más Por ejemplo Nos dicen que Las ovejas De raza Black belly Dicen Mostraron Menos Temperatura Rectal Y frecuencias Respiratorias Que las ovejas De lana Dorst En condiciones De S O sea Se han analizado Varias Ocasiones Varias De distintas Razas Todas fueron Expuestas En lo que Vendría a ser Dentro de una Cámara de Climato Eso es lo que Nos detalla ¿No? Entonces Tenemos otra Aplicación Aquí Que son Que es de la Lana ¿No? Bueno Como otro ejemplo Tenemos Sobre El deterioro De la semilla ¿No? Aquí Hacen un Envejecimiento Acelerado Pero Bueno No para Materiales Sino Deterioro De la semilla Esto lo simula Para que Para O sea Simula Este envejecimiento Con lo que Va a ocurrir Naturalmente O sea Naturalmente El ciclo De esta semilla ¿No? ¿Qué nos dice González Y otros? El envejecimiento Acelerado Deteriora La semilla Que es lo mismo Que lo que ocurre Naturalmente Nos dice Que en la prueba De vigor Más aplicada A semillas Comerciales Por su exposición A temperaturas Y humedad Alta Para obtener Datos Sobre la viabilidad Desarrollo Y crecimiento De plántulas De tres materiales De maíz Para producir Germinados Como forraje Alternativos Bueno Para terminar Tenemos Otros Otra Otra cita De artículo Que nos dice Mechel Federico Enrique Cantamotut Y Miguel Nos dice Que los datos Obtenidos En las cámaras Climáticas También son Coincidentes En señalar Que a mayor Temperatura Durante el ciclo Vegetativo Y reproductivo Mayor es la Deposición De sustancias Proteicas En el grano En este caso Nos habla De Del grano Que va a estar Sometido En unas cámaras Climáticas Y bueno Vamos a Poder Visualizar Lo que es Su reacción De su ciclo Vegetativo Y reproductivo Bueno Ahora le doy Paso a mi compañero Para que siga Con Con la exposición Bueno Continuando Con la investigación Para nuestra tesis Hemos tomado Lo que es Diseñar Una cámara Climática Vendré A exponer Algunos puntos Que en este caso Serían La causa El efecto La solución Al problema Investigación Más adelante También veremos Lo que son El objetivo Las variables Dependiente Independiente Y algunos De sus conceptos Relativamente Y por último Algunas definiciones Bien Empecemos con La causa El problema De investigación En nuestro Proyecto De investigación No Vimos que No había Mucho Había Poco Este Poca información Escasos Repertorios Académicos Sobre estas cámaras Y más que todo Para lo que es Los ensayos De envejecimiento De materiales Y citando Un poco De los artículos De los Invesedores De Pará Y Cabrera También Este Sacamos Como una cuota Una información Que nos dice Que en la actualidad Si tienen cámaras De envejecimiento Acelerado De diferentes Marcas Pero Las cuales Tienen un elevado Costo Como que no Sería Muy factible A comprarse Para algunas universidades En este caso Para nuestra universidad Y esto Que nos produce El efecto Que produce Esta causa Es que nos limita Tenemos una limitación De información Con respecto A los parámetros A considerar Para diseñar Una cámara Y No ha realizado Un diseño Con características De calidad Del material Con respecto A lo que vendría A ser una cámara Profesional Baja compañero Bueno Y para estos Efectos Tenemos una solución Al problema Que con la ayuda De un docente Que tenga Este conocimiento Con respecto A cambios De temperaturas Refrigeración O análisis De los materiales Ben Gambe Este Y Nos podría Aportar Mejor dicho Algunas Este Algunas pautas Para realizar Esta tesis Y de nuevo Citando a los Investigadores Nos afirma Que se hace necesario Diseñar una cámara Que cumpla Con las mismas Condiciones De una cámara Profesional Para así Garantizar Estas condiciones Que aseguran Que seguirán Parámetros Y procedimientos Normados En los cuales Están construidas Con las cámaras Con las cámaras Profesionales Bueno Con respecto A las unidades De estudio Y variar La investigación Acá en la unidad De estudio Lo que queremos Este Hacer con la Cámara climática Vendría a ser Este No sé Este Un envejecimiento De materia Este Envejecimiento Acelerado De algunos materiales Que en este caso Son Vendrían a ser Los que son Los materiales Material como el metal Más que todo Como lo mencionó Mi compañero No materiales De construcción Como sería El ACTMA15 Ahora bueno Lo que es La variable independiente Como ya lo Dijo el compañero En lo que es En el título Nuestra variable Vendría a ser El diseño De una cámara Climática Que Una De una definición Según Este Segado De una De un artículo Del Empecedor Segado Ibarrol Y Gallego Nos definen Que la cámara Climática Trate de reproducir Ciclos térmicos Controlados Durante la vía Útil del metal Y de ese modo Evaluar distintos Parámetros de calidad Y relacionarlos Con las condiciones De conservación Eso quiere decir Que Bueno Las cámaras climáticas Para nuestro caso Van a ser Con control De temperatura Que hará Que el material A ensayar Tenga Este Es Ver Mejor dicho Que Que produce Dentro del material Un cambio De temperatura O brusca Bien sea Alta O bien sea Muy bajas Temperaturas Veremos a ver Ahora Este Lo que es La variable Independiente En nuestro caso Vienen a ser Los que son El ensayo De envejecimiento Acelerado Una pequeña Definición Según Una revista La industrial Consulting Define Que para Ensayos De envejecimiento Acelerado Se utiliza Se utiliza Más que todo Para medir La evolución De los materiales Ante contextos Amosféricos Extremos Como vendrían Diciendo En esta parte Existen Varias Cámaras No solamente Climáticas Sino también Hay cámaras Con radiación Pero en nuestro caso Son las temperaturas Por eso dicen Que ante contextos Amosféricos Extremos Ya Ahora es En el Punto 1 Punto 4 Vendré Vendré a ver Lo que es El problema El objetivo En este caso No tenemos Una hipótesis De investigación Nuestro problema General En si es Es Bueno Es posible Diseñar Una cámara Climática Para los ensayos De envejecimiento Acelerado En metales Para analizar El tipo De vida Mediante Cambio De temperaturas Eso es Que Con Avanzando Con las tesis Ya llegando A ver Lo que es El tema De cálculos El tema De análisis De estadístico De datos Veremos Si es que Se puede Lograr Este problema Es que Se lograremos Diseñar La cámara Climática Y El objetivo General Para esta parte Es Diseñar Una cámara Climática Para la realización De ensayos De envejecimiento En metales Ahora Vendré a ver Lo que es Vendré a dictar Algunos En el marco Teórico Algunos puntos Que les tomamos Para no hacerlo Tan largo Un poco Compañero Para no hacerlo Tan largo Hemos decidido Tomar Hasta el momento Para el avance Lo que es Las cámaras Climáticas Sus tipos Sus sistemas Y un poco De concepto También El ensayo De envejecimiento Acelerado En esta parte Hubo un poco De complicaciones A través De su concepto Pero gracias A Algún Como sería Un libro Administrativo De Administración Nacional De medicamentos De Argentina Podemos Sacar un concepto Claro Y vendremos A también Tomar algunas Definiciones De los metales Algunos tipos En este caso El tipo Que más Será Ensayar Serían los Metales Y feroz Bien Acá Ahorita Bueno Los cámaras Climáticas ¿No? Si Su concepto Citando A Benavides Ramos Y Carrasco Liz Nos dice Bueno Le haré algo rápido La cámara Climatizada Está formada Por una estructura Susceptible De ser De ser Arméticamente Y capaz De resistir Una cierta Diferencia Presiones En el interior Y el exterior Siendo sus componentes Principales Una compuerta De acceso Medios para humedecer Y acondicionar El aire En el interior De la cámara Sensores Controladores De temperatura La humedad Y comandos Por computadora No es Automatizado O algún elemento En base a microprocesadores Que con este caso Es capaz De establecer A voluntad Condiciones Estables De temperatura De humedad Relativa Bien sean Bien altas O bien sean Demasiadas bajas Las temperaturas En lo que es La cámara Climática Existen Tres tipos De sistemas Sistema Frigorífico Sistema De calentamiento Y sistema De humedad Dentro del sistema Frigorífico Lo que vendría A ser El enfriamiento Y la deshumificación Del volumen De prueba Están bajo el control Desde un sistema De refrigeración Realmente Sus Componentes Son los mismos Que los que Se vendría A ser Una cámara Frigorífica En este caso Son Este Tiene su Compresor Su condensador Su unidad Condensador Su unidad Evaporadora Lo único Que cambia Es que hay diferencias De control En las que se puede Explicar En las cámaras Climáticas Los parámetros Estos se pueden alterar Con rapidez Y con precisión Mientras que En las cámaras Frigoríficas Solo alcanza Y mantiene Una cierta Temperatura O sea Se mantiene Una cierta Temperatura Bien sea Bien baja O bien sea Bien alta Con respecto Al sistema De calentamiento Este sistema Nos sirve Para aumentar La temperatura Todo el volumen Y de ensayo Las resistencias Eléctricas Con potencia Suficiente Producen El calor Y este parámetro También puede Modificarse Con precisión Además Este sistema De calificación Tiene un doble Control De seguridad Redundante Para evitar Accidentes Ya que El calor Que puede Emerger La cámara Es una De las características Más arriesgadas En estas ocasiones Para provocar incendios Baja Compañero Última Lo que es Bueno Como lo mencionan El sistema De modificación Este sistema Dentro de la cámara Climática Nos sirve Para controlar Y modificar La humedad Relativa Del ensayo En una cámara De control Climático La que Vendría a ser Nuestro proyecto Existen principalmente Dos formas De crear humedad Algunos sistemas Emplean Una técnica Antigua O otras Que consistir Vía el agua Para crear Vapor cliente Bueno Para Este También Para lo que vendría a ser El diseño De la cámara Climática Hay algunos Hay algunas Ventajas Y desventajas Que tenemos De tener en cuenta Al momento De desarrollarlo Al momento De desarrollar Su cálculo Por ejemplo Una desventaja Es que permite Un estudio Con una aproximación Mejor No permite Interacción Con variables Externas Al sistema Y se ajusta Con mejor Procesión Y exactitud A sus temperaturas Una Unas desventajas Vendrían a ser Que Puede haber problemas Cuando se maneja Contaminantes reactivos Bueno Algunos ensayos reactivos Y alguno Y bueno Lo que vendría a ser Ya la escasez De materiales transparentes En el rango De ultravioletas Ya Baja compañero En esta parte En la definición De ese Envejecimiento Si hubo Un pequeño Bueno Hubo más investigación Porque como se dijo Este Al principio Hay poca escasez De Como se llama De contexto De texto Sobre ensayos De envejecimiento Acelerado O cámaras climáticas Para este desarrollo Pero según La administración Nacional de medicamentos Y alimentos Tecnología médica De Argentina Nos dice que El ensayo De envejecimiento Acelerado Permite determinar En forma rápida Los efectos Del pasaje Del tiempo Y efectos ambientales Sobre la integridad De envases Estérgices Y las propiedades físicas De sus materiales Constitutivos Relacionados con la seguridad Y la función Del material de empaque Esto vendría a ser Como una pequeña Este Definición Bien concreta Para lo que vendría a ser Los ensayos De envejecimiento Ahora Con respecto a los metales Bueno Es algo General Que Los metales Son sustancias básicas Que suelen tener Consistencia sólida Tienen una fama De proceder De poseer Una conductividad térmica Y eléctrica La cual es A través De la De los cambios De temperaturas Veremos sus reacciones Y bueno Los tipos de metales Veremos a ver Los son Los metales Ferrosos Que bueno Según el libro De Malishev Que es un Autor ruso Nos dicen que Los metales Ferrosos Son aleaciones Del hierro Con el carbón Y otros elementos Tales como Vendría a ser El silicio Manganeso Fósforo Y azufre Tenemos los metales No ferrosos Los metales nobles Y los metales preciosos Que son como el oro Y el plato Esto es lo que Hemos venido avanzando Para Para la exposición Para lo que se pide Para el avance De la presentación Del proyecto Gracias Bueno y ahora Veremos De todo lo que Hemos expuesto Vamos a Hemos expuesto En una matriz De consistencia Que acá Veremos Lo primero El título Ya ha mencionado Que es un diseño De una cámara climática De menos 70 A 170 grados Celsius Para ensayo De envejecimiento Acelerado Velocicista Ya ha mencionado Es Huerta Cabrejo Anderson Y Príncipe Campos Y veremos Un resumen Mejor dicho Acá De todo Ya expuesto El problema General Ya es Es posible Diseñar una cámara Climática Para ensayos Del envejecimiento Metales Y en esa Para analizar El tiempo De vida Mediante El cambio De temperatura Hemos puesto Lo que es El objetivo General Que es diseñar La cámara Climática Acá en este punto Solamente Mencionamos El marco Teórico Sus puntos A dictarse A escribirse Y las definiciones ¿No? En la unidad De estudio En este caso Son los Los metales La variable Independiente Es el diseño De una cámara Climática Hemos puesto Un pequeño Un pequeño Concepto También La variable Independiente Y por último Ya es El diseño De investigación Nuestro diseño De investigación Vendría a ser Cuantitativa No experimental Transicional Y descriptiva Eso sería todo Gracias